Tercer apartado Aquí está nuestro viejo amigo Tenemos hasta... Para saber para donde va el viento Ese es muy importante Hombre, por supuesto Hay una crea gritando por ahí ¡Squire! 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 Es que por aquí están los alumbres, entonces se puede romper ¡Ey! ¡Qué chorcho! Y aquí hay algo Espérate Sí, sí, sí Ya no... Ya no... Estoy despisten, tío Está andando Vamos como carga Eso digo yo Darle una vuelta para la otra lado Bueno, pues queja lo primero por aquí arriba Sí, primero se queja por arriba Ya que subiendo Luego esta parte por aquí Pasa de otra vez algo que se quede Ah, eso es todo Wow Y para unirlo todo Ahora ¿Sorpresa? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué pasa el día? ¿Qué pasa el día? ¿Qué pasa el día? ¿Qué pasa el día? ¿Cómo ya? Con plástico Con plástico ¡Plastícocín! 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 ¡Plastícidio! Estamos asfixiando a los palaces para que no queden pruebas porque se mueven un poco paleofilia esto es solo paleofilia esto es solo para adultos para mayores de 23 como las tocas no intenten hacerse en casa tan 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 tan